No solo fue Casu, ahora Nodal también aparece en Playboy y posan juntos. Hace unas horas se dio a conocer que la portada del mes de julio de una famosa publicación apareció Casu, la cantante argentina que espera un hijo del intérprete regional mexicano Cristian Nodal. Sus fotografías han dado mucho de qué hablar y es que la joven de 29 años aparece en dicha publicación con muy poca ropa y resaltando su avanzado embarazo. Sin embargo, en dicha sesión de fotos, la trapera argentina no es la única que aparece pues también se ve a Cristian Nodal en algunas fotografías. En redes sociales han circulado algunas fotos en las que no solo aparece Casu sino también Nodal y es que el cantante tuvo una pequeña participación en la sesión de su novia y madre de su hija. Dichas fotografías están cargadas de sensualidad pues Casu, además de posar con muy poca ropa se deja ver protegida por Cristian Nodal, quien a su vez deja claro que para él su novia es la mujer más sensual del planeta. Y es que aunque Casu publicó una de las fotografías en las que aparece Nodal con ella, en redes sociales ya circula otra en donde posan los dos y esto ha vuelto locos a los fanáticos de la pareja. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.